Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y hoy vamos a ver una comparativa de 3 pers. Tengo un vídeo subido en el canal que hago una comparativa entre libélula y luciérnaga y un guardián me preguntó, bueno, ¿incandescente? Incandescente creo que no se puede comparar con esos pers, pero sí con otros pers que tenemos en otras armas y en este caso sería incandescente con un arma solar o munición desestabilizadora con un arma de vacío o disparo de voltios con un arma eléctrica. Y eso es lo que vamos a disponernos a hacer el día de hoy, analizar disparo de voltios comparándolo con munición desestabilizadora y incandescente. Y sin más dilación, ¡empezamos! Pues empezamos con disparo de voltios. Bien, pues ¿qué es lo que hace este perk? Bueno, pues cuando tú haces una baja con tu arma y recargas dentro de los próximos 5 segundos a esa baja tiene un disparo que tiene el perk de disparos de voltios. Ese perk dura 8 segundos y se activa cuando impacta con un proyectil a un enemigo. Tiene 8 segundos para disparar ese proyectil a un enemigo. Si dispara a una superficie, que es a un cubo o a la pared o lo que sea, no se activa. Tiene que dispararle, tiene que impactar contra un enemigo. Y tiene 8 segundos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues aplica sacudida. Si tú coges y matas a ese enemigo, pues tira esos rollitos que estamos viendo. Y si no matas a ese enemigo, crea como esa nubecita de rayos eléctricos alrededor de ese enemigo. Que lo tiene ese enemigo en el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando tú vas disparándole a ese enemigo, si te das cuenta, le va haciendo como unos stacks de daño. Aparte del disparo. Por esa sacudida. Pero si además tiene enemigos cerca de ese enemigo más poderoso, al que no matas de un disparo con ese disparo de voltios. Lo que hace es aplicarle esos rayitos a los enemigos que tiene cerca. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos potenciar ese beneficio. No sin antes recordarte que te dejo aquí el botón para suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir. Para que toda esta información llegue a más guardianes y sea más entretenido el juego para todos. Venga, seguimos con la explicación. Y aquí para sacarle todo el potencial a esto, bueno, pues nos vamos a poner la subclase de arco. Da igual la que te pongas ahí con el personaje que sea, ¿vale? Pero te voy a pedir que te pongas dos fragmentos. Uno es chispa de iones que al derrotar a objetivos con sacudidas se genera un rastro iónico. Ahora vemos para lo que es. Y el otro es chispa de descarga que en los golpes finales con armas de arco que es la que llevamos puede crear rastro iónico. ¿Y para qué sirven los rastros iónicos? Bueno, pues aquí lo tienes también. Un rastro iónico de arco, que es energía de arco pura que viaja por el suelo hasta llegar a su creador. No tienes que ir a buscarlo, vienen solo hacia ti. Al recogerlo, otorgan energías de habilidad. Y aparte, ¿qué es lo que pasa? Que nos dan también amplificación. Y aquí viene esto muy importante, porque la velocidad de movimiento y el manejo del arma mejoran considerablemente y se nota un montón. Después de esprintar también te da un periodo de más velocidad, que es cuando haces esos saltos enormes por el mapa. ¿Qué es lo que influye todo esto? Bueno, pues que sea más efectivo a la hora de poder aplicar este beneficio. Y aparte de todo eso, bueno, pues si quieres mejorarlo todavía aún más, te voy a dar unas alternativas. Bueno, por supuesto vamos a empezar con los modificadores de recarga rápida de tanto el elemento que lleve equipado, en este caso de arco, pero te voy a dejar el de los tres, el de solar y el de vacío. Y para el hechicero te voy a dejar estas tres armaduras que tenemos aquí, sobre todo a mí la que más me gusta, el aspecto de oficio, para que recargue tu arma muchísimo más rápido. Es como si tuviese, bueno, un fuera de la ley. Me encanta esa armadura, aunque las otras dos también son muy viables. Y para el cazador, bueno, pues tenemos la evasión de tirador, que con eso recargas tu arma rápida. Y luego tenemos la armadura de pecho, la sombra del dragón, que me gusta mucho para combinar la cola eléctrica. O ahora tenemos el casco, que es el rastreador de enemigos que lo bufaron. Y la verdad es que está bastante bien, me gusta bastante. Para el titán, pues tenemos la barricada ofensiva, la pequeñita, la que hace que recargue más rápido. Y luego, por supuesto, yo en este caso me tendría que poner el blasón de alfa lupi, porque creo que es el que mejor le va. También te puedes poner el corazón de la estrella fugaz, pero aquí ya sabes que vas a tener que tener, por obligación, para poder sacarle partido a esa armadura, el choque del trueno. Pero, vina, si quieres ver cómo son esas armaduras, oye, déjamelo en los comentarios y vamos haciendo pequeños shorts donde te explico cómo funciona y cuál es la mejor forma de utilizarla. Bueno, vamos por el segundo. En este caso, munición desestabilizadora. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es exactamente que cuando hace una baja, el enemigo que está cerca de esa baja, en un radio pasa exacto de 6,5 metros. Se vuelve volátil, que es esa nubecita de vacío que se le crea al enemigo. Pero, ojo, tiene tiempo de cooldown también. No te lo dice el juego, pero aproximadamente sobran unos 3 segundos. Fíjate ahí, no se ha aplicado y he tenido que esperar un poquito para que se lo aplique a esos enemigos. Bien, sabiendo todo eso, venga, vamos a ver cómo te aconsejo potenciar esa volatilidad que tenemos en la munición. Vámonos. Y cómo no, pues tenemos que hacer uso de los fragmentos. El primero de ellos, eco de expulsión. Los golpes finales con habilidades de vacío hacen que los objetivos exploten. Por ejemplo, la granada. Dice, bueno, ¿y para qué quiero la granada si tengo la munición desestabilizadora con la volatilidad? Bueno, pues por el siguiente fragmento. Eco de inestabilidad que derrata objetivos con granada otorga proyectiles volátiles a tu arma de vacío. Vale, sí, pero es que es para cualquier arma. Sí, efectivamente, para cualquier arma. Pero el PER que estamos analizando hace que la volatilidad se la aplique al enemigo que tiene al lado del que está disparando, del que han matado. Entonces, con esto, pues te evita el tener que estar usando eso. Con esto lo que hace es que tu proyectil, directamente tu bala que dispara, ya tiene la volatilidad. Y la volatilidad, ¿qué es lo que es? Bueno, pues nos dice, aquí tenéis también la definición. El objetivo afectado con una energía de vacío inestable explota y sufre daño adicional. ¿Qué armaduras nos vienen muy bien? Bueno, pues tenemos dos armaduras que tienen una sinergia muy buena con la volatilidad. Y es la del hechicero versus astrocite y la del cazador cota gerifal. Y esas dos son muy buenas para aplicar la volatilidad, para hacer la silencia con ellas. Que hay armaduras también muy buenas para poder utilizarlas con la subclase de vacío, porque por supuesto te aconsejo que tengan la subclase de vacío. Por supuesto que sí. Aquí te dejo unos ejemplos. Y por supuesto el personaje que más partido le saca es el titán con este aspecto de emolición controlada, que aplica la volatilidad a cualquier arma de vacío. Bueno, pues nos vamos ahora a por el tercer contendiente. El cual nos dice que al hacer una baja aplica esa explosión que veis que tiene un radio de 4 metros. Y lo que hace es aplicar calcinación. Esa calcinación se puede acumular dependiendo si tiene un fragmento o no equipado. Si no lo tiene equipado se acumula de 30 en 30. Y si tiene agua de ceniza se aplica de 40 puntos en 40 puntos. Si mata a un enemigo de barra naranja o el radio en vez de ser de 4 metros, pues es de 8 metros de esa explosión solar. Y bueno, venga, vamos a ver cómo podemos potenciar esa incandescencia. Y al igual que antes, pues nos tenemos que meter en los fragmentos. Y el primero de todo, ascuas de ceniza. Que aquí lo que nos da es más acumulaciones de calcinación, 10 puntos más. Ascuas del temple que dice que los golpes finales con armas solares otorgan a ti y a tu aliado mayor tiempo de recuperación. Y se acumula 3 veces, o sea, vamos a recuperar más rápido. Y ascuas de emperia, que los golpes finales con habilidades o armas solares extienden la duración de los efectos de restauración y radiante. Luego también tenemos calcinación. ¿Qué es lo que aplicamos? Esa calcinación, ¿qué es lo que aplicamos? Pues eso es una quemadura solar. Y cuando llega a una serie de acumulaciones por calcinación, entonces hace una ignición. Que es cuando explota el enemigo. Y bueno, pues estas armaduras la verdad que le van francamente bien a las armas que tienen, pues la incandescencia. Porque estás creando, bueno, tienen una sinergia muy clara. Que luego hay un montón de armas más que pueda utilizar, por supuesto. Pero estas son realmente buenas. Y bueno, ya hemos visto todo lo que tenemos. Tanto en disparos de voltios, como en munición desestabilizadora, como en incandescencia. Y aquí viene la decisión final. ¿Cuál sería la mejor? Bueno, pues hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. El primero de todos sería en qué actividad estamos metidos. Entonces, dependiendo del arma que te pidan para empezar en la actividad. Dependiendo de la bonificación al daño que tengas en la actividad. Si tienes daño solar, pues evidentemente yo me llevaría siempre un arma que fuese solar. Antes de una de vacío. Dependiendo de los escudos de los enemigos que tengas en esa actividad. O sea, si predominan unos escudos u otros. Y haciendo un resumen de todo lo que tenemos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a analizarlo. Disparos de voltios. Bien, está muy bien porque lo que hace es crear esa sacudida con a otros enemigos que están en un radio bastante amplio. Esa es la parte positiva. La segunda parte positiva que crea ceguera a algunos enemigos cuando hace esa sacudida. Dos puntos a favor. Punto en contra que tiene. Bueno, que depende de una recarga. O sea, una baja y una recarga en un tiempo concreto. Y si no lo hace, ya pues pierde. Segundo punto en contra es que tiene un tiempo concreto para dar ese golpe a un enemigo para que se aplique. Aunque hagan la recarga, para que se aplique esa sacudida. Bueno, dos a favor, dos en contra. Y ahora miramos los pros y los contras que tienen munición desestabilizadora. Los pros, bueno, pues que afecta a los enemigos que tiene alrededor del enemigo que ha causado que ha sido esa baja. O sea, que tiene un radio amplio de activación. Me parece muy buen, o sea, muy buen punto a favor. Igual que el de sacudida, el disparo de voltios. Me parece muy buen punto a favor. O sea, se extiende mucho esa volatilidad a los enemigos. Segundo punto a favor, y no menos importante, es que hace que los enemigos... Y es que con esas explosiones de vacío que va haciendo por el entorno, pues le aplica un daño extra a todos los enemigos. Y hacer bajas, sobre todo para limpiar mucho. O sea, se limpia muy bien con munición desestabilizadora. Casi me gusta más que disparo de voltios en ese aspecto porque limpia francamente bien. Bueno, pues en contra tiene que tiene un periodo de cooldown de activación entre una baja y otra. Aproximadamente me he dado cuenta que son unos 3 segundos. No he encontrado información al respecto, pero los cálculos que yo he hecho aproximadamente sobre esos 3 segundos de reactivación a la hora de aplicar la volatilidad a los enemigos. Y eso no me gusta mucho porque en una situación que no es lo más óptima, puede ser que te deje un poco vendido. O sea, tenemos dos puntos a favor, uno en contra. Y ahora vemos incandescencia. A favor y en contra, ¿qué es lo que tiene? Bueno, a favor tengo que decir que la verdad es que se activa muy rápido, no tiene tiempo de enfriamiento, no tiene cooldown. Cada baja que haga hace esa explosión solar. Y además tiene otro punto muy fuerte y es que no te obliga a llevar la subclase solar. Hemos visto que los otros dos, casi por obligación, es necesaria la subclase eléctrica y la evasión para potenciar eso. Pero es que en incandescencia no es obligatorio. Si es cierto que tiene un poquito menos de... Lo potencia un poquito menos si lleva otra subclase. Pero aún así no se nota tanto. También el beneficio que nos da es un poquito menor. Limpia menos. Si os dais cuenta, eso es el punto flojo que tiene incandescencia. Y es que limpia menos que las otras dos. Las otras dos son más consistentes a la hora de limpiar, sobre todo con enemigos pequeños. Y aquí está el gran dilema. ¿Cuál prefiero de las tres? La verdad es que es muy difícil elegir entre esos tres pairs. Si tuviese que borrar dos armas que lo tuviesen para quedarme solo con una. Si acaso tuviese que coger alguno, decidiría, dependiendo de la situación y del personaje, munición desestabilizadora o disparo de voltios. Y quizá incandescente se quedaría un poquito más atrás. Pero es que depende de la combinación que utilices. Porque no. No podría decirte que seleccionara una respecto a otra. Me es imposible, guardián. Lo siento mucho, pero no te puedo decir cuál es mejor. Porque las tres son mejores. O sea, cada una en su rango. Pero las tres son buenísimos. Para que los busques en tu arma en PvE. Y ya has visto cómo funcionan. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ya te haya servido de ayuda. Aunque no sea decidiendo no por una en concreto. Sino por qué tenemos que decidir. Vamos a usar las tres. Y ya solo me queda dejarte el botón para suscribirte. Dale like, activar la campanita y compartir. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo guía. Muchas gracias a todos guardianes. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!